El Renacimiento se trata de un periodo histórico que abarca los siglos XV y XVI. El término Renacimiento hace referencia a un renacer cultural, artístico y filosófico, basado en el pensamiento humanista y que vuelve a mirar hacia el pasado como un punto de referencia. El Renacimiento es un periodo de burguesía, familias que por su trabajo han ascendido socialmente y van a emplear el arte como un zoma de potenciarse en la sociedad y hacerse propaganda. Aparece el mecenazgo, promocionado por familias como los Medici o los Pitti en Florencia o los Borgia en Roma. A nivel filosófico es el humanismo la nueva corriente filosófica, colocando al hombre como centro de todas las cosas, lo que también explica las artes plásticas de la época. La religión se desplaza a un plano secundario. La sociedad pasa a ser teocentista a ser antropocentista, pero sin perder su importancia. Es el momento de la reforma protestante y la contrarreforma católica, con lo que se separa de los cristianos del norte de Europa, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, protestantes, y los cristianos del sur, Italia, España, católicos. El renacimiento es también la era de los descubrimientos, la esfericidad de la tierra, el continente americano o la imprenta. Si hasta entonces la actividad musical más importante tuvo lugar en el seno de la iglesia, en el renacimiento se extendió a los palacios de la nobleza, donde comenzó a ser valorada por sí misma, por su capacidad de transmitir emociones y sentimientos, y a practicarse por placer y por su propia belleza. Se restaura el pensamiento platónico de que la música perfecciona a la persona. Los humanistas consideran como un modo de exaltar al ser humano y cantar sus problemas. La música vive un gran renacimiento ligado al poder y a las vidas de las cortes. Los músicos se organizan en capillas, que pueden ser palaciegas o eclesiásticas, destinadas para actos oficiales, religiosos o de ocio. Por lo tanto, el músico es un sirviente más. El músico se inicia cantando en un coro, reciben su formación en las escuelas de música sacra. Además del estudio de la voz y su repertorio, se inician en técnica instrumental, y si tienen talento, aprenden de sus maestros los rodimientos de la composición. Si sus totes son buenas, pueden acabar como maestros del capilla, recibiendo un salario. Por sentar el cargo, tienen una serie de obligaciones, desde acompañar a un señor hasta componer un número de piezas fijas al año. El músico de iglesia es ante todo organista, aunque a veces llegará a componer su propio repertorio. El maestro de capilla, organista, compositor y director de coro, se encarga de buscar cantores para su formación. El músico de corte es un privilegiado. Su salario es generalmente más elevado, y además de la dirección de la capilla, participa en las diversiones de la corte. Los artistas del siglo XVI luchan cotidianamente por conservar su empleo, y que se reconozcan sus servicios. No cuestionan en ningún momento su estatuto de servidores. En la época se escriben grandes tratados, Liber de Arte de Contrapunto, de Tintoris, Instituciones Armónicas de Zarlino, y Dodeca Chordon de Glareamus. Aunque en el Renacimiento, a diferencia de otras artes, la música no contó con obras originales para su inspiración en la antigüedad, también se produce un renacer o renovación. El estilo musical del Renacimiento, cabe señalar los siguientes rasgos estilíticos. La textura dominante va a ser el contrapunto. Las diferentes voces, hasta ocho, van a tener la misma importancia en su dimensión horizontal, dado que podrían ser voces independientes. Consonancias, voces cuando suenan a la vez, empiezan a ser terceras y las sextas. Se comienzan a prohibir desde el siglo XV las octavas, quintas y cuartas simultáneas. Las disonancias se emplean con fines expresivas, normalmente como notas de paso. La melodía de esta época se construye para transmitir la expresión y el contenido de las palabras, ilustrar músticamente la idea del texto. Cielo, igual a melodías ascendentes, sonido grave, infierno. El semitono, dolor. Música ficta, aplicación por parte de los ejecutantes de alteraciones no específicas en las partituras. Aunque la música vocal sigue siendo la protagonista, cada vez se escribe más música instrumental. No hay música totalmente instrumental o vocal, porque toda la música instrumental se puede cantar o viceversa. En 1425 aparece la notación mensural blanca, que es la notación del medievo, sin tinta en el interior. El compás se mide a través de tempus, número de tiempos, y por el atio, su división. El número 3 es el modo perfecto, y el 2 el imperfecto. Aumenta el uso de compases binarios. Surge el temperamento de las investigaciones teóricas sobre las escalas. División de la octava en semitonos. Música